Gente, hoy es un pequeño día para el mundo, pero un gran día para mí. Mis queridas personas, he conseguido un avance muy, muy importante en esta suculenta serie. Voy a decirlo sin más dilación, para que no os aburréis de la presentación y la paséis. Lo que he conseguido por fin es... Siempre tengo... estupitado. Bueno, lo voy a poner bajo, que si no luego no me escucho hablar a mí mismo. Que como son casi las 3 de la mañana, oye... Bueno, lo que he conseguido, chicos, es esto. No, esto no. Esto. Sí. Por fin, gente. Por fin, tengo todo lo necesario para fichar a una de mis más importantísimas waifus restantes en el equipo. Nada más y nada menos que la maravillosa, única e inigualable Beta. Para ficharla se necesitaba noviembre, y para fichar a noviembre se han... Bueno, primero, para que te saliera la carta, tenías que fichar a 5 jugadores de su comunidad del demonio. Una vez que lo conseguías, te pedía fichar a noviembre, que a su vez te pedía fichar a un cojón de gente, que a su vez te pedía fichar a otro cojón de gente. Luego, bueno, un tema de mierda, que lo he conseguido fácilmente. Después Tayan, que también te pedía fichar a un cojón de gente. Y después equipo capaz, que es un logro que básicamente te pide ganar 100 jodidos partidos. Sí. Pero bueno, la verdad es que eso ya lo había conseguido de antemano, porque ya había conseguido... Ah, creo que de hecho no os lo dije, porque creo que me quejé de eso en el último vídeo. Y claro, como han pasado tantas cosas desde el último, pues sí, sí, gente. Vale, ya he conseguido lo de equipo capaz, ya he ganado 100 partidos. Así que, tengo todo lo necesario para fichar a Beta, pero todavía no la vamos a fichar. Antes voy a enseñaros los jugadores que todavía me faltan por aquí. Ya veis que un montón, la verdad, todavía me faltan muchísimos. Pero bueno, no pasa nada, ya iremos haciendo lo que podamos. Ahora bien, chicos, os tengo que contar un montón de novedades, así que, si no os interesa nada de esto, que os debería interesar, porque la serie es para esto. Pasad unos minutos de vídeo, ¿qué es cuando ficharé a Beta? De momento voy a contaros todo esto. Vale, vamos allá. En primer lugar, os tengo que decir que, gracias a un chaval que me ha ayudado en Discord, he conseguido aprender... Bueno, aprender, me ha enseñado... Bueno, me ha enseñado, he aprendido, che. Me ha enseñado a cómo meterme monedas del juego en el simulador, que ya sabéis que yo utilizo simulador para jugar. Pues, este juego necesita monedas de juego de la Nintendo 3DS, que se consiguen, pues, agitándola, llevándotela al parque a pasear, y con esas monedas de juego, pues, los intercambios en máquinas expendedoras del juego, por super técnicas y tal. Pues, mis queridos amigos, he aprendido, he aprendido a meterme monedas en el juego. Así que, gracias a esto, que no es un hague, es un vacío legal, esto se puede conseguir perfectamente sin necesidad de hackear. Eso sí, tienes que estar meses yéndote a pasear para conseguir todas las monedas. Pero poderse se puede. Así que, esto no es hack. Esto es un vacío legal. Esto no es ilegal, es un vacío legal. Bueno, que básicamente, gracias a eso, tengo monedas prácticamente infinitas, porque cada vez que se me agotan, me relleno más y ya está. Es un máximo de 300 monedas, pero cuando se me agotan las 300, me lo ha enseñado y se acabó. Además, mientras estoy hablando, voy a dirigirme a un sitio de estos y os lo enseño. Bueno, que básicamente con eso, tengo infinito. A ver, ¿me queda alguna moneda? No me queda ninguna moneda. Bueno, no pasa nada. Mirad, guardo partida. Guardo. Ahora, paro un momento de emulador. Me meto aquí en configurar, sistema. No sé si se verá esto, porque probablemente estará en el marco, pero bueno. Ahora, me meto 300 monedas. Abro el juego. Y ahora, esperamos a que se abra. Con esto, gracias a esto, puedo conseguir... Bueno, la verdad es que hay que reconocer que cuesta un cojón que te salga lo que quieres. Pero bueno. Yo ya había dado por perdido tanto la bimano celestial como la mano celestial X. Que no sé si os había dicho ya que eran súper técnicas terriblemente jodidas de conseguir y que no podía conseguirlas. Pues, por fin, lo he hecho. Gracias a esto, ya me han salido. Mirad. Gracias al truco, ahora, ya tengo otra vez 300 monedas. Voy a poner 16, que son las mínimas que se necesitan para que te salga una bola de arcoiris. Bueno, me ha salido una plateada. Ahí está. Guantes de primavera. Perfecto. Como podéis ver, me han quitado las moneditas. Y ala. Podemos volver a gastarnos 16 moneditas. ¡Hostia! Un arcoiris. Atención, gente, que me puede salir algo muy, muy épico. A ver. A ver. A ver. Vaya. Me ha salido un simple centro de gravedad de mierda. Pero me podría haber salido otra de mi mano celestial. ¡Hala! Alucina. Perfectísimo. Así que, básicamente, gracias a esto, he conseguido lo que más me interesaba, que era... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Evita con todas las manos celestiales. Todas. La mano celestial, la mano celestial X, las manos infinitas, que las conseguí... Bueno, es gracioso porque las manos infinitas tardé dos horas en dropearlas jugando un partido concreto, y luego me conseguí ocho manos infinitas en la máquina espendo de la meca. Habré bastante. La mano celestial V, que la conseguí en la maquinita, y la bimano celestial también la tengo. También la tengo. Os lo enseño para que veáis que la tengo. Paradas. Bimano celestial. Aquí la tengo. Pero, no se la quiero poner, porque no tengo hueco. Básicamente, estos dos huecos los tengo reservados para talentos, por si consigo alguno mejor. Pero, esto lo podría hacer cuando haga el Mitzimax con el Mark pequeño. ¿Dónde está el Mark pequeño aquí? Con el Mark pequeño, que todavía no lo aprende, pero cuando lo aprenda, haré el Mitzimax con él, y entonces tendré a Grandius, con la mano grandiosa, y me pondré como principal, el espíritu guerrero de Shinsuke. Y de esta manera, tendré también la mano mágica. Y así, ya sí que sí, completaré todas y cada una de las manos. De las manos. Tendré todas las manos. Y ahora sí, después de esto, voy a contaros los demás avances con los jugadores. Aquí tenemos a Nelly, que he decidido ponerle todos los tornados de fuego que hay. Torbellino de fuego, que creo que lo aprendí a ella, no me acuerdo. ¿O se lo compré? Ni me acuerdo ya. No, no, se lo conseguí, no sé dónde. Bueno, se lo di y ya está. Cruz explosivo, ya lo tenía ella, me gusta. Feme fatale también. El tornado de fuego, Didi, se lo he puesto yo. El barreno de fuego también. El tornado de fuego también, que lo he conseguido de la máquina. Expendedora. Y solo me falta el tornado de fuego, dirección triple, que sé que lo conseguiré cuando haga el mids y match con Nelly de adulta. Y bueno, todavía no tengo a la Nelly de adulta. Necesito fichar antes a Marga adulto, y Marga adulto necesita fichar antes a Axel. Y Axel necesita un logro de ganar 200 partidos. Así que bueno, me llevará un tiempo, ¿vale? Pero ya lo conseguiré. Lo acabaré consiguiendo, pero bueno, lo acabaré consiguiendo. Kinaku, bueno, Kinaku no le he modificado mucho, sinceramente. Quiero ponerle como último talento, fuego más. Ya lo conseguiré cuando sea. Celia, que bueno, tampoco le he puesto aquí mucho, ahí lo podéis ver, la torre inexpugnable, y básicamente eso. Espejismo de valor lo tengo en honor a Yuz. Silvia, que le he puesto la mano celestial X, y ella misma ha prendido la mano celestial V. Así que, de lujo. Zeith, que tampoco le he puesto gran cosa. Bueno, tampoco voy a contaros aquí todas una por una. Aurelia ya la tengo prácticamente terminada, porque ella va a hacer el Michimas, ella ha hecho el Michimas con Gabi definitivamente, y mirad qué ricos 503 puntos de defensa que tiene. Mmm, suculentos. Y la jungla profunda, mmm, muy rico. Eso sí, falta que Gabi llegue al nivel 99, pero bueno, ya llegará. Lunette, ahí ya le voy a hacer el Michimas con Amy, básicamente porque combina muy bien, y mirad qué dos ricos talentos. Femme fatal y suerte más 10, que bueno, tampoco es que suerte más 10 sea lo mejor, pero bueno, siempre puedo quitar el talento cuando quiera, y ponerme otro. Aquí tenemos a Rossi, la fanger de Ricardo, que por eso le he dejado el himno de Atenea, por ser la fanger de Ricardo, y le quería poner también visto y no visto, pero bueno, no ayuda mucho. Y aquí, ojo, aquí tengo a Flora con Tormenta Eléctrica. Oh yeah, la mejor super técnica de aire, también conseguida de la máquina expendedora, que me costó un cojón, por cierto, me llevó bastante tiempo. Y bueno, lo demás, pues ahí lo estáis viendo. Polen Devastador, la fiesta floral que me encanta, el proyectil de ozono, que bueno, el proyectil ni fun ni fa, pero en fin, lo ha aprendido ella por su parte, pues vale. A Javi todavía no sé qué ponerle exactamente, le he puesto aquí las super técnicas que más me han molado y ya está, la katana que se han temo, el futuro negativo me encanta, soy súper fan del futuro negativo, súper, súper guay. Y bueno, aquí tengo estos cinco pavos, este que me da más puntos de pasión después de los partidos, y aquí los cuatro con cazatesoros que me siguen siendo útiles, así que, y bueno, ya todos estos de suplentes, de suplentes porque ahora tengo a estos que quiero mejorar su super técnica, ¿sabéis? Virgo ya está prácticamente terminadísima. Bueno, a Virgo le he añadido el proyectil letal, por cierto, lo he conseguido también de la máquina expendedora, y se lo he puesto, así que, ala, simplemente de lujo, tengo que subirle también el tornado de Fogodidi, y la gran explosión. Y bueno, claro, el proyectil letal, la fecha de cupido yo creo que se la acabé quitando, es más, debería ponerle alguna super técnica de regate, de hecho, se la voy a poner ahora mismo delante de vosotros, le doy lo que no era, le voy a poner una super técnica de regate que había conseguido, que era Remolino Igneo, que está bastante guapa, y tiene bastante potencia, así que, ala, Remolino Igneo, ya está, ya solo tengo que quitarle la flecha de cupido por otro talento, a lo mejor otro Fogo Plus, si es que lo consigo, ya la toma por saco, JP al final no me va a servir para nada, porque ya tengo otros planes para las porteras, y bueno, ya no hay nada más que enseñar, básicamente, se me ha hecho tan largo, se me ha hecho tan largo las noticias, que me parece que no va a haber partido, partido de, de relleno, de relleno, pero bueno, no pasa nada, ya subiré otro vídeo muy pronto, ahora sí gente, creo que ya os he dicho todas las novedades, si tenéis todas las noticias, perdón, si, cosas que tengo que hacer para el futuro, pues mira, cosas que tengo que hacer para el futuro, definitivamente, fichar, a Gael, a Gael, a Julia, definitivamente todavía me falta, quiero fichar también a Mer, no recuerdo su nombre exactamente, la novia del chico de gafas, del equipo Ragna, donde está Simon, pues eso, quiero ficharla a ella, y bueno, también al novio, que así tengo a los dos, a los dos avatares, a los enamorados masculinos, y los enamorados femeninos, y también necesito a las reinas, la reina blanca y la reina negra, creo que eran, que esas ayudan mucho también, Antea, Antea, es que estoy encantadísimo con ella, no me va a servir de mucho, la verdad, pero es tan kawaii, que tengo que conseguirla cuando quiera, la verdad es que podría conseguir a Antea, cuando me dé la gana, no sé por qué no lo hago, bueno, vale ya, sin más dilación chicos, ha llegado la hora, de fichar a Beta, vamos allá gente, fichar a Beta, ay que emoción, ay que emoción, no os imaginéis, que me equivocaba, y le daba sin querer a tirar, ay que mola, es adorable, Beta se ha unido a tu equipo, ahhh, Beta se ha unido a tu equipo, oh si, Beta se ha unido a tu equipo, pero estoy pensando que mi equipo tiene muchísimos delanteros, contemos en los delanteros, a ver, Nelly, Jade, Gael, Beta, Madi, Virgo, llevo 6, Flora, 7, y estoy seguro de que alguno se me olvida, o a lo mejor, no, no lo sé, bueno, vamos a mirar a Beta inmediatamente, vamos a mirar ya, a mi super hiper mega waifu Beta, que por cierto, tengo una cosa hecha, es que tengo aquí organizadas a todas las chicas, para que así no me cueste, bueno, ya sé que aquí tengo a Sor, que es un chico, pero también tengo algunos chicos con los que tengo pensado hacer mitsimas o no, que por cierto, también tengo que hacer mitsimas con Jack, simplemente porque tiene la jungla profunda, ¿sabéis? Y eso es muy útil, así que lo estoy pensando, bueno, aquí está, aquí está, que por cierto, este nuevo, he tenido que cambiarme de Citra, porque el Citra anterior, o sea, Citra es como se llama mi simulador, ¿vale? Ah, también tenía pensado hacer el mitsimas con San Wook, pero solo para la mano celestial X, o sea, tenía pensado conseguir la bimano celestial, no, ¿cómo pensaba yo conseguir la bimano celestial? No, no, la mano celestial V, perdón, conseguir la mano celestial V, ponérsela a él, y luego hacer mitsimas de Sky con San Wook, y así le daba la mano celestial X y la V, pero ya no tiene sentido, porque, ¿tengo todavía la mano celestial V o me la he quitado? A ver, bimano celestial, mano celestial X, mano celestial V, aquí está, así que, pues ya no hace falta, ya veré con qué le hago mi simulador, vale, ahora sí, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí. ¡Ay, qué bonita! Y ya sabe, el disparo doble desde el nivel 1, soy súper fan de su disparo doble, me encanta, me encanta, utiliza la fisión para dividir el balón en dos, y luego volver a fusionarlo, soy súper hiper mega fan de beta, en serio, me tiene enamoradísimo perdido, enamoradísimo perdido, vamos a tener, bueno, mira, lo voy a poner aquí a beta, ah, mierda, ahí ya tiene mix y match, uf, y estos no los quiero quitar, la toma por culo, por fin, vale, ahora sí, vamos a cambiar a beta para que la tenga más cerca, la quitamos por Nelly, y vamos a poner una pachanga, ay, qué mona, mirad cómo corre, ay, voy a ir aquí porque necesito un objeto que me dropen aquí, a ver si hay suerte y aprovecho, quiero ver su súper técnica, quiero ver su súper técnica, por favor, necesito ver, mírala con el uniforme del Raimon, qué mona, será capaz de quitarle la pelota, no creo porque está en nivel 1, dudo mucho que lo consiga, ¿ves? era evidente que no, pero ya veréis como cuando, ya veréis que cuando la entrene va a ser, vamos, la mejor del mundo, bueno, pero ya que estamos, ¿para qué voy a terminar la pachanga tan pronto? voy a enseñaros un poco las súper técnicas de Silvia, venga, preparaos, preparaos que aquí se viene, atención, se viene, se viene gente, voy a enseñaros primero la mano celestial X, que no tengo aquí ptes para no hacer todo, mano celestial X, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, Gotohando ETSU, ahí estamos, perfecto, y ahora, tiramos la pelota por ahí, no, mierda, no, dejad de, dejad de coger el balón, ay que tonto soy de verdad, ahora se ha escapado, bueno, mejor, no, no vayas, vale, perfecto, ahí estamos, preparaos gente, aquí se viene, mano celestial V, atención, un chute patético, sinceramente, y ahí estamos, mano celestial V, me encanta, perfecto, y ahora que la portería está súper protegida con Silvia, ha llegado la hora de que mi waifu marque gol, vamos allá, quiero ver su avatar, definitivamente, quiero ver su avatar, ahí estamos, dueña del aire, Atenea, perfecto, llegamos a la portería, y meta, cambiamos a la armadura, es verdad, ella también tiene el golpe de Atenea, cambiamos a la armadura, y utilizamos mi super técnica favorita de beta, dueña del aire, Atenea, armadura, perfecto, que bonita es, orden de tiro 07, disparo doble, bueno, ha fallado, supongo que poca técnica, da igual, ya entrenará, ahora, victoria, G.G.Y.P., me encanta, A que si, Tenma, a que si, que mona, mira la celebración, me encanta, super, hiper, mega, fucking fan, no me han dado lo que necesitaba, por cierto, bueno chicos, pues hasta aquí, todas las noticias que quería daros, para la siguiente, para el siguiente vídeo, no os preocupéis, que traeré un partido bien complicado, porque ahora, tengo la intención, de ir a por, a por Gael, que me pide fichar, a Wenel, que me pide fichar a Norel, que me pide, conseguir el reloj perfecto, que me pide ganar al equipo ogro, en la cadena nostalgia, que si no me equivoco, era el último partido de la cadena, y los jugadores están a un nivel interesante, así que, vamos a ir a ese partido, con mis jugadores actuales, o sea, la Silvia sin Mitzimax, y sin Avatar, y sin nada, dios, me van a violar, y os voy a enseñar, el poder que puedo llegar a tener, por cierto, debería fichar a otro jugador, que se llama Chito, que este chaval, tiene un avatar, bastante guapo de portero, y lo debería pillar, lo que pasa, es que me da bastante, bastante pereza, tengo que ganar al Noche Cero, la cadena decisiva, y este, y ella, que cadena me pedía, Noche Cero, Ah, cadena nostalceada, son cadenas diferentes, en fin, vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo, gente, este vídeo lleno de suculentas noticias, esto ha sido todo, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡ay, que mona beta!